qué onda qué onda amigos aquí les habla el tower y esta vez les voy a traer un nuevo case que me acabo de comprar y esta es la la core p5 este este case enfrente es como pueden ver aquí este es el vidrio es totalmente transparente y es totalmente despejado eso es no es igual que los otros que los dos que heces también vamos a puedes empacar todo la caja está completamente cerrada puedes empacar todo y vamos a ver qué contiene adentro ok empecemos y esto lo que viene adentro es que tengo mi pequeña ayudante de hi bueno este viene siendo el case esas son las bases o el soporte y aquí viene adentro me no hay tornillos y todo algún tipo de cables para complementar aquí creo que adentro hay otra aquí aquí hay otra caja que voy a tener que sacar y este de aquí es el vidrio está tapado está protegido para que no se raye cuando termine de armarlo lo voy a quitar el protector este y voy sacando las piezas voy a ver si puedo tomar desde aquí y déjense con estas piezas para mostrárselas no ves una base tiene con sus tornillos tiene unos tornillos aquí adentro si esto también habla esto vamos a sacar las piezas a ver es que sale oh son las barras unas barras en las cuales sujetan el vidrio vamos sujetas el chasis a un lado vamos sujetas el chasis y a otro lado el vidrio esto es mas o menos la distancia que tienes entre el chasis y el vidrio ok esto lo voy a poner para tras como que en parte y ahora vamos a sacar esta y 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 usb 3.0 usb 2.0 usb 2.0 y para reiniciar el sistema ok esta es la parte trasera de de la caja y solamente es para o tiene los los ventiladores de de refrigeramiento de agua y esta parte de aquí déjenme acuesto esto esto tiene otra opción así como una televisión de plana tiene que ponerse en la pared esta también puedes ponerla instalarla en la pared si no tienes mucho espacio en tu escritorio puedes instalarla en la pared como si fuera una televisión plana o puedes usar también sus 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 bases o en la pared ok vamos a sacar lo que queda ahorita voy a sacar la caja que tiene adentro y les voy a mostrar lo que tiene adentro esta es la parte que les mencionaba de adentro bien siendo aquí pueden poner sus discos duros o o también pueden pueden tener la opción de ponerle sus ssd hay una creo que aquí adentro las cajas que les voy a mostrar tienen una una caja especial por si tienen si quieren poner un ssd disco enfrente en la caja de enfrente por el lado frontal pueden hacerlo para mostrarles así para que se vea mas mas chingon tu tu armado vamos a ver que tienen estas cajitas de aqui les voy a mostrar ok esta esta picadino pedazo de cinta asi ah mire aqui esta lo que les decia ahorita estas son las instrucciones ok ok esta esta caja este pedazo de 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 para ponerlo poner enfrente hay quien puede poner un disco duro o pueden poner un ssd si quieren en otro tipo de posición y esto se mira bastante bien enfrente en su armado este de aqui es una extensión para su tarjeta de video si pueden ver un lado de otro lado porque tienen la opcion de ponerla directamente a la tarjeta a la tarjeta madre el motherboard o pueden ponerlo asi en otro tipo de posicion eso es lo que tiene este 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 armado vamos a ver la otra caja que esta aqui esta pesadita pero vamos a ver que es ok tengo que quitarlo esta es la otra caja que les mencionaba que tambien esta ahi si pueden ver estas son las las bases cuando lo montas en el donde hay en la base del vidrio o pueden ser las bases del del creo que son las bases del vidrio cuando le ponen las 4 barras paso que esta el vidrio esto las va a venir como reforzando ok esta es un una base de metal para poner el creo que es la base donde pones la pompa o la la reserva del agua cuando tienes un enfriamiento liquido y que tiene con su propia pompa de agua esta es la base la montas en el sistema la montas en el sistema lo pones aqui arriba pones el la pompa del agua esto es como para sujetar la tarjeta de videos esta muy grande perdon aqui esta vamos a ver que mas tiene tornillos y amarres y cosas que ocupan para poder instalar tu motherboard tu tarjeta madre pueden ver son pocos tornillos esta esta es la base donde van a instalar la tarjeta es como la parte trasera de tu de una de un case normal quitas quitas cada uno de estas depende de las tarjetas depende de la cantidad de tarjetas que tienes de video eso puedes poner ya sea vertical o horizontal depende como quieras este armado en este tipo de 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 case en este tipo de voy a ver esta es otra parte que viene incluido es parte de lo que te digo para poner tu tarjeta de video ya sea horizontal o vertical y aqui esta la este tambien es parte del todo este montaje que esta aqui adentro es para tu tarjeta de video para que puedas ponerlo ya sea vertical o horizontalmente y todo esto te va a ayudar y esta es la parte principal si lo vas a hacer separado tu tarjeta de video esta parte va atornillada a la base y aqui mismo asi va a venir tu tarjeta de video entiendes si no quieres ponerla en tu en tu tarjeta de en tu tarjeta madre la 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 tarjeta de video puedes montarlo separado con la ayuda de la extensión que te acabo de enseñar hace rato entonces esta parte va instalada mas o menos creo que va asi 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 y aqui va tu tarjeta de video y por abajo entra la extensión que te digo y la tarjeta quede asi como de pie normalmente iria asi junto con la tarjeta madre pero con esta ayuda te puedes entalar asi esto es lo que viene aqui entonces este es el el unboxing que viene con esto aqui van los cables como pueden ver esta todo esto de aqui es la parte de adentro donde esto de aqui esta cerrado no se va a ver aqui estan sus 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 discos duros o ssd al igual que la extra que tenemos aqui por si quieren poner otro ssd o otro disco duro enfrente en la parte frontal de su armado lo pueden hacer y el cual es lo que yo voy a hacer voy a poner una ssd enfrente en la parte del armado para complementarlo mejor y eso es todo próximamente les mostraré mi armado con este tipo de caja ok hasta la proxima se despide el tower bye